Bueno, el día 11 tocan los Game Awards. Se trata de lo que se quiere considerar como los Oscars de los videojuegos, porque igual queremos necesitar una serie de premios hechos por un jurado que no conocemos del todo bien, con unos criterios que no tenemos del todo claro, para intentar ganar respeto por parte del mainstream. Sí, es lo que ocurre con las enteras de premios. Hay varias enteras de premios que quieren ser los más importantes de los videojuegos para darnos credibilidad, y el único que está consiguiendo algo parecido es el Game Awards, mayormente por la cantidad de anuncios que tienen, lo cual es raro porque creo que los Oscars no muestran trailers de otras pelis. Supongo que el mundo de los videojuegos es muy anarquista en el sentido más amplio de la palabra, no hay nada establecido. Vamos a ver qué es lo que puede ganar con, primero, el juego del año. Va a ganar de las tofas parte 2, y yo tengo todo en contra de ese juego por temas morales, y me gustaría que ganase Hades. Creo que es el juego más redondo que hay y que he podido probar de todos estos, porque he podido probar en Evercrossing el Hades y algo de Doom Eternal, pero creo que Hades es más sólido en todos los aspectos. Pasamos por Mejor Dirección, porque es algo subjetivo, y va a ganar de las tofas parte 2, y creo que Hades también maneja muy buena mezcla entre un sistema roguelite bastante completo, junto con una narrativa que lo apoya completamente. No he visto un juego que se apoye tanto narrativa y jugablemente en años. Mejor narrativa, por favor, de las Hades, pero como no, se va a ganar de las tofas parte 2. Es que es que es horrendo, este mundo es horrendo. Mejor dirección artística, porque si gana de las tofas parte 2, la gente demuestra ser idiota. Así que yo me gustaría que ganase Ori o Hades, cualquiera de los dos me hace bien, pero creo que va a ganar de las tofas, porque el mundo es horrendo. Sobre música, pues aquí ya votaría por Doom Eternal, me parece que la composición general es bastante más completa, pero claro, va a ganar de las tofas parte 2, porque la gente no vota por aspectos, vota por qué juego es más popular de los que nos presentan. Mejor decir, si yo digo, como gane de las tofas parte 2, me pego un tiro. Así que me gustaría que ganase Hardlight, arix, todo el mundo que ha comentado el juego, dice que el cómo consigue meterte en el mundo es brutal. Sobre la mejor opción, pues mira, ahí ya está algo más complicado, me gustaría que ganase Logan con Incomodades, porque 10 de 10. Pero lo único que puede joder de las tofas es que tengo que decidir entre Abby y Eli, así que ya que sé, estos premios son una estafa. Juegos por impacto, el juego con mayor impacto social, en su mensaje, me gustaría que ganase termiwai, solo por eso, ya está. Va a haber mucha gente fan de Hot Not que va a votarlo porque les gustó los juegos de Life is Strange, así que seguramente lo tengo fácil. Mejor juego como servicio. Aquí va a ganar Fornite, es que va a ganar Fornite, lo sabemos, si es que lo sabemos, es que es escrito en un concurso de popularidad, no un jurado. Mejor Indie, Hades. Hades, por favor, Hades. Hades. Quiero que gané a Mongas, por todo lo que significa, por decencia. Ves que me lo dice, bueno, aquí parece que seguramente gané a Mongas, porque la gente está adicta a un casino. Con el soporte de comunidad, aquí esto es más complicado, pero no más Sky, solo por cómo ha conseguido volver a ser un juego, no solo competencia, bueno. Bueno, el tiempo que no lo probo, pero yo lo probé hace unos meses, antes de la última especiación, y estaba mucho más enojado. Ves, VR va a ganar Half-Life, Félix, sin ningún tipo de preguntas. ¿Innovación y accesibilidad? Pues ahí ya me pillo. Un Bufo se tiene una gama de opciones de accesibilidad solidísima, así que eso no se puede quedar. Sé que Grounded ha puesto formas de hacer más abstractas las aires, por si te da mucho miedo. No conozco HyperDot, tendría que investigar, y no sé nada que haya hecho de Last of Us partidos para accesibilidad. Así que me gustaría que ganas a un otro escriptor, porque suelen tener la suerte de accesibilidad muy completa, muy seriedad, y que me gusta a todo el mundo. Juego de acción, uff, aquí, pues vamos, que ganéades, aunque Doom Eternal y Half-Life son completillos. Mejor acción y aventura, bueno, va a ganar hasta a Fast 2, porque, sí. Mejor juego de rol, aquí, lo más seguro es que gane el Persona 5 Royale. No, va a ganar al Final Fantasy VII Remake, si es que no sabemos, si es que no sabemos. Es que este juego no se puede predecir de nada, con mucha paciencia cierta. Es complicado, este año ha sido horrendo. Pero el juego de lucha, no he jugado a ninguno de estos. Así que, paso. Una vez que haya juegos que Under Night Inverse, Excel, Lack, demasiado. Y el juego de One Pass Man, que este mundo ha hecho que es me. Al menos la review. Todo el juego familiar, estos son mis opciones. Uff. Aquí me gustaría que ganase el Árvila Crossing. Por lo que significó, el juego de Super-City de la Tegia. Bueno, pues, aquí hay un juego de la Tegia King's 3, que lo ha petado bastante. En su nicho de conducción o deportes. Pues, mira. Aquí, estoy muy seguro que va a ganar el Pro Skater. Porque la gente que hace FIFA, NBA 2K y Formula One. No son gente excesivamente activa fuera de sus ciclos de transacciones, a pesar de ser muy grandes. Es decir, tienen un gran nivel de público. Pero son gente que se dedica solamente a sus juegos y poco más. No se dedica al mundo de los videojogos, plan comunidad y demás. No es lo habitual. Mejor multijugador. Aquí es más complicado. Quizá gane Valorant. Mejor content creator, pues, Lana Pierce. Me veo que me suena. Y el resto, pues, no lo sé. No me suenan. El tema de creadores es que muchos se centran en streamers. Y el tema que tengo siempre con gente que se centra en streamers es que todos compiten entre todos en su franja horaria. Tú no puedes ver en un directo de rubios si a veces está AuronPlay y haciendo. O está rigor. O está cualquiera. No puedes. O hacen colaboraciones o algo. Pero a menos que tú luego los cojas por sus videos, te van a que muchos no los suelen poner completos. El problema de Twitch siempre sí es, y yo lo digo abiertamente, que es que alguien que empieza desde cero está compitiendo contra todo el mundo. Porque es tiempo real. Igual alguien puede ver ese dos strings. Pero todo tiene un límite. Así que ese es el problema de Twitch. Y su sistema de descubrimiento es es obsceno. No hay ninguna forma de promocionarte si no es por tus propios medios y redes sociales fuera. Es decir, que Twitch simplemente es un reflejo de si ya eres popular. Hay algún caso de gente que se ha hecho famoso por Twitch. Pero esos son los que menos. Mejor juego o debut. Esto es. Es un juego que es el primero de un desarrollador. Así que aquí votaría por Carrion. Porque Mortal 6. Mortal 6 no me suena. Rally está bien. Pero dicen que está un poco. En algunas cosas. Que le falta mucho pulir. Claro que no me lo terminó de conocer. Y Fasmofobia. Por lo menos me será. Y si es por lo mismo. No si es por no ser lo mío. Realidad de vuestro trabajo. Lo intenté seguir hace años con el LOL. Pero es demasiada gente. Es demasiada exigencia. Ser fan de los eSports. O si quieres saber suficiente. ¿Es por qué? Pues yo que sé. Yo que sé. Todos han existido cancelados. Pues presencialmente. Mejor juego de eSports. Bueno. Pues mira. Aquí. Yo me gustaría que ganase. Yo que sé. Fortnite. Va a ganar. Supongo. No sé. Post eSports. Lo he dicho. ESports exige muchísimo. Tiene que estar muy informado. Fuera de tu equipo. Es absurdo. Es obsteno. Que hay que estar. Es ySports. Aquí tenemos unos premios. Que se centran en streamers. Y esports. Pero. No veo nada divulgativo. Y eso a mí siempre me molesta. Me gusta que haya divulgación. Los videojomos. Así que. Portad. Supongo. No sé. Este año ha sido redobrado los videojuegos. Y se ve. Ha habido un montón de retrasos. Un montón de complicaciones. Para conseguir hardware. Algunos juegos que han sido limitados de más. Demasiado retrasos. Cancelaciones. Yo que sé. Deportad de los videojogos. Yo que sé. Sed felices.